Los revestimientos faciales ahora son obligatorios para los clientes en las tiendas en toda Inglaterra, después de que las nuevas reglas del coronavirus entraron en vigencia dentro de las últimas 12 horas posteriores a la emisión de la guía del gobierno sobre el cambio. Los revestimientos son obligatorios en espacios públicos cerrados como supermercados, centros comerciales interiores, centros de transporte, bancos, al igual que comida para takeaway o para llevar. La policía puede entregar multas de hasta 100 libras de esterlinas a quienes no cumplan, pero algunos minoristas han insistido en que no harán cumplir esta regla. Sainsbury y Costa Coffee dijeron que su personal no desafiaría a los clientes que ingresaron a sus tiendas sin máscaras, mientras que Asda dijo que el cumplimiento era responsabilidad de las autoridades relevantes. Pero Waitrose tendrá personal en la entrada que les recordará a los clientes la regla y Tesco también venderá cubiertas faciales en las entradas de todas sus tiendas. Gretz y McDonald's dijeron, por ejemplo, que los clientes que llevaran comida tenían que usar también máscaras. La orientación emitida por el gobierno el pasado jueves para toda Inglaterra establece que se alienta al personal de las instalaciones donde se requieren revestimientos para la cara a tomar medidas y de esta manera promover el cumplimiento de la ley. Y pueden rechazar también la entrada a las personas que no tienen una excepción válida según las reglas. Sin embargo, el gobierno dijo que era responsabilidad de las personas usar una cubierta y el secretario de Salud, Matt Hancock, instó al público a desempeñar su papel siguiendo la nueva guía. Según la facultad de policía, todos los uniformados podrán usar la fuerza para sacar a los clientes de las tiendas si no usan cobertores faciales y evitar que ellos ingresen. Pero la policía ha dicho que solo harán cumplir las reglas, incluida la emisión de una multa de 100 libras esterlinas como último recurso y los oficiales no patrullarán de igual forma las instalaciones. La ministra de Salud, Helen Waiter, por su parte dijo que el gobierno confiaba en que la gran mayoría de las personas cumplirán con las regulaciones. Hay que recordar que existen excepciones a las nuevas reglas para los niños menores de 11 años, aquellos con discapacidades o ciertas afecciones de salud como impedimentos respiratorios o cognitivos que les dificulte el uso de una cubierta facial. La señora Waiter dijo que las personas podrían imprimir una tarjeta del sitio web del gobierno para mostrar que estaban exentas si lo deseaban, pero enfatizó que no esperaría que todas las personas llevaran pruebas de una excepción. Salud Pública de Inglaterra también ha advertido a los padres que no compren coberturas para bebés y niños pequeños debido al riesgo de apticia o de quedar sin respiración. Las máscaras no serán obligatorias en lugares cerrados que tengan otras medidas de seguridad, por ejemplo como los pubs, también las peluquerías y salones de belleza, gimnasios y centros de ocio, cines, salas de conciertos y teatros, atracciones para visitantes como buceos, al igual que bibliotecas. Las organizaciones minoristas y comerciales han criticado al gobierno por el tiempo que ha tomado para que se publique la orientación después de que se anunciaron los cambios hace más de una semana. Mientras tanto, los líderes sindicales expresaron temor de que las reglas pudieran poner en riesgo la seguridad de los trabajadores si las personas se negaban a usar una máscara o se volvían abusivas. El consorcio minorista británico pidió a los clientes que sean respetuosas de las nuevas reglas, mientras que la directora ejecutiva de Hospitality del Reino Unido, Kate Nichols, dijo que a los establecimientos de comida para llevar les quedaba muy poco tiempo para informar adecuadamente a su personal, preparar la señalización y tomar medidas para fomentar el cumplimiento.